Por este muere, en v copper, para este muere. El puro en marcha, el puro en marcha. El puro en marcha, el puro en marcha. Pongan a trabajar, pongan. Pongan a trabajar. Pongan a trabajar. No, si. y 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 Mira, 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 ¿cómo vas a poner orden tú? Mira, tus hermanos, ¿qué hacen? Eso es poner orden. Y se insiste a dar un ejemplo. Como estudiante preparado, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? ¿Cuál es el ejemplo? Mira, tú estudiaste preparada, da un ejemplo. Los frutos se metieron. Aún me vas a meter como tú. ¿Qué es eso? Por eso, no me quedaba derecho de los hermanos. Aquí no vives en la comunidad, no vives en la ciudad. Hay derechos agrarios y derechos. Como ciudadano mexicano, no te confundas. Estás mal, les tengo que ir a la ciudad. Eso no es pelear, la necesidad. La necesidad. Ni el pueblo me da para comer. No, 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 no. No hay orden, no, 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 no. No hay problema. Por eso. Ahora los que faltan son los que han certificado. Por eso. Escúchame, escúchame, escúchame. Yo tengo constancia. Yo tengo constancia. No, 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 no. Espérselo para saber. No, no, no. ¿Por qué te vas a tu cuerpo? Yo, con la silla de Tulejo, es Miguel Torrucu. Ese es mi ejemplo de su mayoría oficial. así es, protocolo lógico, es lo que estamos diciendo nosotros vamos a aplicar la cuestión del centro turístico prevoca, careta, cuando se llega no se va a llegar no se va a llegar yo no vengo, yo sé yo yo no vengo a pelear los representadores, ahí está el acta de quienes son los que organizan, ahí está el convenio pero no es como la capacidad mira, escúchame precisamente me dijo la Secretaría de Turismo yo ya hablé con Daniel le expliqué cómo van a trabajar yo le dije a Daniel, Daniel no estamos en condiciones pero si quieren reaperturar ustedes sus centros turísticos tienen que capacitarse y los va a certificar Secretaría de Turismo no, no, no echen mentira la Salubridad la Salubridad va a certificar a través de la Secretaría de Turismo la Secretaría de Turismo Secretaría de Turismo Secretaría de Salud Protección Civil, Chapas y todo eso pero ya te dieron los datos tú, ¿por qué no le pasaste a tu gente? sí, pero ellos quieren trabajar ¿a poco le digo no? Tiene que certificar ellos Ahora mi pregunta Siempre nos va Todo el gobierno tiene que dar el permiso Hay un seguridad Pero tenemos que entender Que vivimos en la comunidad Pero lo que vayamos avanzando Creo que podemos trabajar Pero por lo pronto Para que trabaje así Que realmente hay un cuidado Mira, creo que sabemos todos No respeto Yo no tengo trazo a nadie A mí me distrae una gente Lo que es una cosa Mira, si estamos presentes Este personal Sabe lo que estamos diciendo Una cosa ¿Cómo le digo? Todo dice el mundo Yo sé que hay 20 personas 30 personas Que está el grupo Protestando para el turismo Yo no trazo el turismo ¿Será? Yo no trazo igual Una cosa Hay soluciones Yo no estoy contra nadie Y yo no trazo el turismo No trazo el turismo Las dos dos Son denuncias No trazo el turismo Y no trazo el turismo Y yo no trazo el turismo Y yo voy a hablar Entonces Gracias Igual ¡Gracias! 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 Yo voy a hacer una pregunta. ¿Es derechosa para que venga? No, soy muy ciudadano. El hecho que quiere decir que no sea derechosa no quiere decir que no tengo derecho a participar. Para tu conocimiento, Chabelo, no puedes discriminar a nadie. Entonces, ¿qué dice Chabelo? Entonces, ¿qué dice Chabelo? Somos ciudadanos. Todos tenemos derechos. Todos somos prestadores. Pero si el pueblo dice... No, aquí lo siento mucho. Todos trabajamos en la área y el pueblo no nos mantiene para tu conocimiento. ¡No se mantiene el pueblo! ¡No se mantiene el pueblo! ¡No se mantiene el pueblo! Pero a ver, ¿estás dando dinero para mí? ¡No! ¡No! No porque tienes un sueldo nomás acostado. Lo único que queremos es comprar comida. Lo siento mucho. Decide la comunidad. También aquí vamos a estar. Aquí vamos a estar. Aquí valen. Aquí no vamos a dejar que nos discriminen. La mayoría. ¡Que venga la mayoría! Los ciento y cinco desfileados. ¡No hay nadie! 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 Lo que hacen las viejas en la base. No, no, hablando de que violaron tu libertad. Porque hay necesidades de trabajo. No tenemos alimento. Hay una necesidad de trabajo. Pero la autoridad siempre ha violado el derecho de los indígenas por parte de las autoridades, porque ellos tienen un sueldo que ganan mensual, que trabajan en CONAM, en la natura mexicana. No todos beneficiamos a los trabajos, pero nosotros trabajamos honradamente porque trabajamos diario, recibimos, si hay un poquito de visitante, el ingreso es diario, no es un sueldo. A través de eso es lo que sucedió por la autoridad. Esto es lo que sucedió simplemente por querer pedir trabajo, por pedir que abran el paso hacia los visitantes, ya que desde hace cinco meses, máximo seis meses, no hemos tenido trabajo, la mayoría pues ya no tenemos economía para sostener a la familia. Yo por querer pedir trabajo y decir que abran el camino, la autoridad no hace nada, simplemente otras personas quisieron involucrarse así nada más, agarrándome solamente por... Convocado por las autoridades, esas personas que es convocada por la autoridad para suprimir a su pueblo. Solamente porque ellos sí tienen dinero y yo no, y eso no es justo, no es válido, que a mí me hagan menos. Yo también merezco comer. Bueno, ¿qué dices? A la mano o que... Yo le... Yo le... No tengo por qué seguir acá entonces. Vas a ir. No, porque lo que está diciendo lo digo fácil. Presenta tu certificado y está en internet, te puedes escribir, no sé cuánto dura esa certificación. ¿Y me acaba de decir? O mes. ¿O mes? Sí, pues esa certificación. Pero se puede... Se puede. No, es que Margo ya se está echando para... Para platicar a ver. Sí, gracias Margo. Digo. ¿Qué va? ¿Qué va para atrás? Sí, yo sé. El chiste puede de que es ponernos firme. ¿Qué? ¿Qué va para tú? Arruintada. Pero la plata va a ver. ¿Qué vamos a planear de hoy? ¿Nos? Sí. ¿Qué va a ver? Se convierte verde. ¿No, no sé. No, no sé. ¿Es que va a ver que vos te? Ahora ya hay aquí donde tiene tigra